Habiendo una hora y media más o menos que tengo para la presentación, yo espero hacerlo ágil y también espero que ustedes estén interesados en el proceso porque vamos a tratar el tema desde varias perspectivas. A lo largo de los años, a nivel mundial, el enfoque ha sido la supresión o el combate de incendios forestales. Sin embargo, ante el contexto de cambio climático, parece ser que esa única perspectiva no es suficiente para enfrentar el problema. De ahí que es conveniente que se hagan nuevas valoraciones y nuevas alternativas para continuar el impulso del tema. Vemos aquí en esta imagen, dicen que una imagen habla más que mil palabras. Ven ustedes ahí dos imágenes, las de la izquierda, que son los remolinos de fuego. Estos remolinos de fuego se presentan en incendios de comportamiento extremo. Y el comportamiento extremo está dado por tres variables. Uno, la topografía. Dos, la cantidad de material combustible acumulado. El material combustible acumulado para nosotros es toda la vegetación muerta que está dentro del piso forestal o dentro del contexto de los árboles que hacen escalera y que están susceptibles de quemar. Y el tercer factor es el tiempo atmosférico. Particularmente, altas temperaturas, vientos fuertes y baja humedad relativa. Entonces, estos incendios, ahora se les llama incendios de tercera dimensión, que en general en los países en donde se presentan, que son muchos, está acuñándose el concepto de mega incendio. Y vamos a ver más tarde por qué son importantes y por qué debemos estar preparados para enfrentar una situación como esta. Lo otro que vemos allá, pues es la tecnología, es los recursos de combate que tienen un costo y, últimamente, la afectación hacia las ciudades. Las ciudades cercanas a los bosques, donde las familias tienen recreación y generalmente acuden los fines de semana a hacer esa actividad de recreación y donde la preocupación es muy fuerte por parte de las comunidades urbanas. Vamos a ver también qué dicen las comunidades rurales y qué pasa con los incendios forestales que nadie ve allá en las zonas inexistentes. ¿Qué es un incendio forestal? ¿Qué es una quema agrícola? ¿Qué es una quema prescrita? ¿Qué es el manejo de un incendio forestal? Se dice que un incendio forestal es la quema de vegetación que no estaba prevista no programada y que está fuera de control. Ese es un incendio forestal en términos generales. Un incendio de vegetación, cualquier incendio, independientemente de la fuente de emisión que lo haya provocado, e independientemente de los daños o de los beneficios. Y aquí la pregunta que ustedes tal vez se hagan es ¿Es el fuego o puede ser el fuego o puede tener el fuego beneficio? Solamente el fuego es dañino. Y voy a traer a colación comentarios de los científicos que dicen que vivimos en un planeta de fuego. Para los técnicos que nos dedicamos a incendios forestales hay tres elementos que conforman el triángulo del fuego. Es decir, para que haya fuego se necesitan tres cosas. Uno, la fuente de emisión. Es decir, el agente causal que puede ser natural. Y en general todos los agentes causales son naturales porque nosotros como personas somos una especie, una especie natural que ha salido del ambiente natural y ahora vivimos en otro tipo de lugares, pero realmente somos una especie natural. En esencia todos los incendios son naturales. Nosotros como especie provocamos incendios forestales. Pero dada la circunstancia del desarrollo social se ha dado en clasificar a los incendios de causas humanas y los incendios de causas naturales. Los incendios de causas humanas son los que provocan las actividades de las personas y los incendios naturales son los que se provocan por efecto de la actividad de la naturaleza, particularmente rayos y erupciones volcánicas. El 98% de los incendios forestales en México son generados por causas humanas, el 2% por causas naturales. A nivel mundial el 90% de los incendios forestales son causas humanas, el 10% causas naturales. Es decir que no es muy diferente la situación mexicana de la situación global. ¿Qué es un incendio o un fuego programado? Y aquí el concepto de quemas prescritas que está teniendo mucho apogeo a nivel mundial. Las quemas prescritas o el fuego programado es aquel que hacen los técnicos con ciencia y con técnica para provocar determinado comportamiento del fuego con el propósito de reducir combustibles, mejorar la biodiversidad, mejorar el bosque, propiciar los factores de regeneración. Y vuelvo al concepto de que el fuego, como dicen los científicos, vivimos en un planeta de fuego. Entonces el planeta de fuego está dado por tres factores. El agente causal, que ya estamos analizando. Dos, la vegetación.